El primer partido de la Unión Española Otra acción para Tigres que jugó con un equipo alternativo Fernando Navarro es el que tira al centro Y Manuel Cerda es el que lo pierde Ahora, si Tigres va a llevar un equipo alternativo ¿Por qué no deja el lugar a un equipo que sí quiera jugar la Copa de Avertadores? Yo no tengo respuesta El que lo pierde es Gonzalo Barriga La acción del segundo tiempo era Coto Sierra Aquí va a llegar el gol ¿El gol para usted es de Jaime o es de Barriga? Es del hombre que va a buscar la pelota A ver, a ver, observe bien Observe bien Yo tengo dudas, no sé si Por el fondo Barriga toca la pelota Pero bueno ¿Barriga quién es? ¿El que corra con la pelota? Centro con remate al arco de Jaime Para mí es gol de Barriga ¿A quién se lo dieron? No, no, Barriga, Barriga Yo solo doy que usted es comentarista y eso yo sabe Final del partido 1 a 0 Victoria de Tigres